¿Te vas a dejar vencer por el Alzheimer o qué? Me encuentro con Jimena Guerra. ¿Qué se siente ser la imagen de la nueva policía? Es una responsabilidad bastante grande. Ya sé que usted me ha dicho que esto es un padecimiento crónico degenerativo, pero quiero terminar con todos mis pendientes antes de que ya no pueda acordarme de nada. ¿Estamos frente a un asesino serial, Jimena? Es que esta vida no es para cobardes. Es que no me he esperado a ver algo así. Es lo que corresponde, asesinar y no recordar. Me olvidaba. ¡No! ¿Se les está escapando de las manos? ¿Por qué el gato te pide ayuda directamente? No sé qué tengo que recordar. ¡Por favor, no me mates!